ok, ya estamos de regreso vamos a dar un minutito para que las personas se acaben de integrar me estaba explicando esta parte precisamente de la exposición ok, ya estamos de regreso y vamos a continuar entonces nos quedamos en esta parte precisamente que ya estaba hablando de la exposición y que le estaba pues haciendo mención acerca de que cuando exponemos va a depender el tipo de evento por el cual podemos utilizar cierto tipo de recursos aquí estamos viendo que son recursos por ejemplo de materiales didácticos me quedaba que si vamos, luego de repente a ustedes les va a tocar hacer una presentación diplomática en las cuales van a utilizar audiograbaciones no sé, música en algunas otras no dependiendo del protocolo de presentación cada evento diplomático hay un protocolo de hecho hay un departamento que se llama departamento de protocolo los comento porque un alumno mío de hace unos años ahorita está trabajando en los niveles de comunicación él está trabajando en la cámara de diputados de Toluca precisamente no es jefe pero sí está en un este de un puesto importante en el departamento de protocolo todos los diputados recurren al departamento de protocolo para sus conferencias hay algunos que de plano no lo utilizan pero el el departamento ahí está las embajadas también tienen su protocolo que es precisamente cuando hay una reunión este le dicen a los visitantes que protocolos o sea la forma de vestir la forma de dirigirse en fin todas las reglas el protocolo todo esto es la reglamentación que debe de existir para tener una buena funcionamiento y armonía en las negociaciones entonces muchas veces a ustedes les va a tocar este trabajar ojalá así sea en estos este departamentos y algunos van a poder utilizar títeres o representación en algunos otros no el mismo protocolo les va a ir diciendo que sí y que no pero si también después les toca este dar difusión que luego hay veces que las embajadas dan difusión yo recuerdo que hace unos años en otra escuela que estaba trabajando este mandamos un un escrito a la embajada de de China y nos mandó precisamente a gente para que estamos hablando de la cultura china etcétera 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 y nos mandó este su departamento de protocolo nos mandó este personal para hablar precisamente de la cultura china y como se trataba por una escuela vieron que ahí si nos llevaron este representación hasta hubo teatro guiñol entonces por ejemplo eso es lo que yo les quiero este poner en claro va a haber este eventos en que sí va a haber eventos en que no pero los mismos protocolos nos van a ir diciendo que materiales hay y aquí lo estoy mencionando porque es lo que podemos este nosotros ocupar y bueno vamos a tener la discreción para ocuparlo y la última este la minacón el orador frente al público bueno más adelante creo que es en el segundo es parte de la sí la última parte del semestre y en el otro la otra materia que vemos más a profundidad este las formas de exposición del orador frente al público aquí lo únicamente voy a mencionar que el orador frente al público dentro de la expresión oral debe utilizar un lenguaje de acuerdo al público es decir tenemos que estudiar a nuestro público bueno ya en las otras en las otras unidades vemos los tipos de público etcétera etcétera una vez que nosotros conocemos a nuestro público vamos a saber cómo modular la voz en qué palabra dar énfasis hacer las pausas la entonación el ritmo y el vocabulario que sea bastante amplio y entendible también debemos demostrar dentro de nuestra presentación una seguridad es decir la postura mantenerse seguido morar frente al público hablar con voz firme también el cuidado de la apariencia personal es decir ir presentado o presentable de acuerdo a la ocasión para poder crear una empatía así como el peinado bueno no hace falta que decir que bañados pero créanme que si he asistido a conferencias donde el conferencista o se fue de farra una noche anterior o pasó algo y ha llegado desaliñado bueno medio peinado a lo mejor con la misma ropa del día de ayer que nada medio se la se la alizó y si llega con un olor pues que se vio que no se bañó todavía dice huele a cama y todavía con cierto olor de su ropa a tabaco y a dicen dicen los alumnos antro entonces este si hay que tener mucho este cuidado dentro de nuestra experiencia personal cuando estemos frente a un público porque acuérdense que todas las miradas están frente a nosotros si ese día sin querer se comen no sé a lo mejor este por incluso hasta por por compromiso alguien les ofrece algo lo comen y de repente les cae y por mucho que lo limpie probablemente nosotros decimos ah no se van a dar cuenta pero acuérdense que cuando nosotros estamos tenemos hacemos el uso de la palabra todas las miradas están en nuestra en nuestra persona y hay personas que son muy observadoras entonces de repente se nos ponen a ver ah mira me gusta el tipo de de corte de pelo que trae o este aquí trae pelusa a lo mejor y nos empezamos a hacerles toda una revisión ya pasamos un escaneo y hasta esa persona tiene gatos ¿por qué? porque su pantalón negro trae pelaje de gato ¿no? y resulta que a lo mejor ni nosotros tenemos gato resulta que nos encontramos a un conocido y lleva su perrito y luego de repente le dice ay agárame el perrito ¿no? nosotros pues lo acariciamos si querés ya nos llenó todo de pelos y llegamos a nuestra presentación con los este sin darnos cuenta o no tomamos cuenta y llegamos todos llenos de pelos entonces y muchas veces eso es lo que también este se siente un poco ofendido al público ¿no? entonces el público si merece todo el respeto porque el público nos escanea incluso si ese día sin querer pisamos tantito lodo nos va a ver el zapato ¿qué sucio es esta persona? trae los zapatos llenos de lodo y resulta que el lodo estaba en la entradita del recinto donde vamos a dar la conferencia y no nos da tiempo de irnos a a limpiarnos muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos en esta parte y más sobre todo cuando son asuntos diplomáticos se acuerdan que los asuntos diplomáticos sí son muy quisquillosos por así decirlo son muy este puntuales muy estrictos si ustedes recuerdan hace unos años cuando antes de que saliera de del ejercicio del poder este Enrique Peña Nieto cuando hizo la visita a al Vaticano el Vaticano tiene sus departamentos de protocolo y cuando él solicitó la audiencia con el Papa incluso le dijeron cómo tenía que no exactamente el tipo de vestido pero si le dieron recomendaciones de cómo había vestido le dieron recomendaciones de cómo saludar y cómo era el trato con el Papa que después hubo mucha comparación con cómo fue vestido Obama y Michelle su esposa a cómo fue Enrique Peña Nieto y la primera dama de México entonces este vean que en esto de la diploma es así son muy muy yo le llamo puristas o sea muy exagerados todo tiene que ser al pie de la letra entonces tienen que ir vestidos tal y como lo dice la etiqueta que pide cuando hablamos de etiqueta no hablamos que sea smoking no hablamos los requisitos para el evento no es lo mismo el evento de noche el evento de almuerzo de día o de una comida en la tarde entonces ahí le van a pedir diferentes requisitos de vestimenta diferentes requisitos de comportamiento todo esto se le llama la etiqueta y todo esto va dentro de los protocolos que me imagino que en alguna otra materia se tiene que ver el protocolo bueno antes de irnos a antes de irnos al otro tema les voy a pasar lista déjenme abro la la lista de asistencia entonces estamos en octubre obviamente la clase pasada pues todos presentaron un examen tienen este ¿cómo se llama? tienen asistencia a la clase pasada entonces este Alberto Hernández Edgar ¿se encuentra presente? presente ok Ángeles Vargas Abigail presente profe González Dorasco Yasmín no se encuentra presente ah que es la que la que ya no aparece ¿verdad? no puedo borrarla Granada Iváñez Jesús Antonio presente Gutiérrez Gutiérrez Fanny presente Gutiérrez Arcos Daniela presente y Gutiérrez Zábala Niza Valeria presente López García Julián presente Mendoza Morales Cristian Jair Jair lo vi cuando se conectó presente 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 ok este Moreno Resillas Yoali presente Peralta Ferreira Leodán Peralta Ferreira Leodán Zamudio Zamudio Morales Alina Alejandra presente profe ok y la clase pasada que recuerdan que no les pasé lista porque había problemas que muchos estaban estiendo problemas de conexión se acuerdan que nos tocó ese día fatídico que les dije no les voy a este todos tienen este su todos tienen este tienen asistencia porque recuerden que la vez pasada si varios nos estuvo afectando esto de de que hubo problemas bueno este el siguiente tema bueno ya los dejo descansar este nada más para introducir el siguiente tema que es el planteamiento del problema que si ustedes se fijan tiene parecido con la técnica de investigación pero aquí es cómo redactamos porque luego de repente nos dicen cuando estudiamos técnica de la investigación el planteamiento del problema y nos explican el planteamiento del problema pero ahora sí que el problema vale la redundancia es que no sabemos redactar y aquí vamos a ver precisamente cómo redactamos un planteamiento del problema que era lo que les mencionaba en una clase anterior que les decía que piensan o muchas veces pensamos que el planteamiento del problema es poner el argumento de un autor es ahí donde viene esta gran confusión y es lo que vamos a ver precisamente dentro de este el siguiente tema bueno entonces es nada más para ver que vamos a ver la próxima clase y este ya los dejaría ahorita que que tomen su descanso para que entren a la siguiente materia entonces este nos vemos la siguiente clase le digo y si les pido por favor que se comuniquen tanto Edgar como este Leodán Peralta conmigo este ya sea que este ahorita que salgan sus compañeros si que salgan si que ni platiquen conmigo vale entonces ya me despido sus demás compañeros y aquí espero la comunicación tanto con Edgar como con Leodán hasta luego que tengan bonita tarde hasta luego profe buenas tardes días no perdón profesor si bueno si yo la verdad tuve problemas de impedimento de como se llama de entregar mis trabajo porque bueno yo trabajo por las tardes entonces pues este tuve que pedir permiso si donde trabajo por para entrar un poco más tarde porque pues se me complicaba las tareas entonces ya entro de la hora que salga de mis clases ya salgo hasta las 12 de la noche entonces pues me juntaron todas las tareas entonces pues tuve que sí tuve que colaborar con ellos y platicar para que me dieran un poquito más de tiempo entre tarde pues para avanzar a mis tareas porque pues lo estaba yo atrasando mucho entonces pues sí me atrasé en algunas tareas tanto como usted con los demás docentes y pues por eso fue la cuestión que no pude entregarlas profesor pero fue porque pues creo que trabajo en la tarde saliendo ok si te pediría por favor que este que pidas ese ese comprobante sobre todo para evitar los malos entendidos a tus compañeros como con la este administración entonces que si me me mandes copia de tu que estás laborando o sea no hace falta que me pongas ahí este simplemente que me digas que estás laborando y cuál es tu horario con eso yo ya justifico ya está tanto con la coordinación como con este con tus compañeros porque alguien se puede molestar de sus compañeros y puede decir oiga profe es que ya me pasó en otro grupo no incluso hasta ahí dice yo son compañeros y se echa no al menos tanto bueno se conocen físicamente pero en el otro grupo si era de que oiga profesor tal compañero que le dio este no es cierto porque ni trabaja esto que el otro el problema no quedó ahí hubiera quedado ahí como yo diría chisme entre entre compañeros no sé qué problema tenía no pique personal que el que se sintió ofendido fue a darlo a conocer a dirección a decir que esto que el otro que no era justo y la verdad y el problema se hizo un poquito más grande entonces por eso pero no creo que suceda pero para evitarnos esas situaciones así si llegara a ver algo algún compañero que se sintiera ahí ah porque él sí porque yo no así yo ya le saco mira tu compañero me dio un escrito donde me está explicando precisamente de su empresa membretado y todo y así nos quitamos estos pequeños detalles es por eso que yo este les pido eso luego también se puede malinterpretar con la coordinación la coordinación puede decir oiga por qué este al inicio tenía esta calificación y cómo es posible que después tenga este una calificación diferente así yo ya les digo miren el alumno tuvo tantos problemas por X o por Y y como también la misma institución nos está diciendo que y debido también por el tiempo que estamos viviendo que tengamos estas consideraciones entonces apelo a esas consideraciones el alumno me está presentando que en realidad es por trabajo y que está fuera de su de su alcance y pues este no hay problema entonces si te pediría por favor que me lo mandes pero para evitar bueno si cualquier problema me mandes el documento pero en en PDF para que no pueda ser manipulado por otros de tus compañeros o sea si me lo escaneas me lo pongas en PDF en Word y me lo subas a este al muro ok así ya en el muro claro este lo puede no consultar tus compañeros pero si la si te diste cuenta aquí estoy monitoreado por este administración UTSI es que nos hace la contabilidad de las de las este horas la coordinadora general y más aparte la coordinadora de la carrera entonces si se fijan tengo tres este supervisiones por así decirlo entonces para evitarnos bueno o para ahorrarnos un poco estarles mandando documentación a cada una cuando nosotros la ponemos en el en el muro ellos automáticamente la ven ok en el muro de clave ajá ok no me lo subas como tarea me lo subas aquí en te muestro si si aquí en tablón entonces aquí me lo subes en tablón ok aquí aparece todo entonces y aquí ya coordinación lo va a leer porque si los tienen supervisados lo va a leer y entonces ya cuando venga esta aclaración diga oiga diga porque porque luego revisa los videos y me va a decir coordinación oiga porque le dio la calificación de tal y porque ya cuando me la manda en papel es diferente entonces yo ya le digo ah pasó esto el alumno se justificó de hecho les puedo decir vean el video en tal minuto el alumno me dio sus razones y se comprometió a darme tal documento el documento está en en el tablón y nos evitamos todo tipo de malos entendidos entonces ya me ya me expusiste tus razones son comprensibles y este mándame los trabajos y ya en esta evaluación ya te lo sumo con la mitad del valor porque no me lo hiciste en tiempo y forma acuérdese ya estuve siendo muy este incisivo si profesor este de hecho ya se los envié y por eso justamente dijo que si podíamos bueno tenemos alguna justificación o cómo comprobar de por qué fue el el problema que pues sucedió esto del incumplimiento pues ya bueno por eso me quedé para decirle ¿no? porque realmente si me preocupa mi calificación y pues como dice usted yo me comprometo a que pues ya en la siguiente evaluación pues voy a mantener un promedio lo que es alto ¿no? si además si te fijas no es tan primero el mantener no es difícil es laboriosa es otra cosa después los trabajos y también ya me estaba estuvo diciendo este énfasis la coordinación ah póngale más trabajo y yo le dije yo pero es que tienen una suma de trabajos con todas las materias ¿no? le digo sí pero por lo menos iba a haber este semanas en que le voy a poner dos trabajos una semana un trabajo para que también sea compensatorio bueno pues no habiendo nada más que que hablar ya todo quedó aclarado entonces bueno ya me mandaste los trabajos ahorita va a modificar mi calificación y ya ahorita le subo el documento sí sí por favor entonces yo ahorita ya yo este bueno no tengo que dar clases yo creo que en la noche o mañana en la en la este o mañana en la mañana ya pues te modifico tu calificación y este este me mandas mensaje a mi facebook ajá dígame si lo subí aquí creo por aquí debe estar aquí en muro aquí subí mi este mi dirección no así quizá no este de zoom no no es cierto ustedes no se las he subido todavía al rato te la subo ok para que me mandes un inbox y ya te mando mañana tu calificación ya este corregida sale ok entonces lo subo ahorita igual a la plataforma no sí pero bueno aquí subo mi dirección aquí lo subo por favor y muchas gracias se lo agradezco muchísimo y si gracias a tener también contacto con leo dan porque creo que este en la mañana bueno hace rato si lo vi que estuvo en línea pero después se salió entonces si llegaras a conocerlo tener contacto igual dile que se comunique conmigo entonces voy a poner aquí mi mi face sale ok sí profesor muchísimas gracias vale hasta luego que tengas bonita tarde día todavía hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.